Hola amigos, hola amigas, viva la gente solidaria, viva la gente comprometida, viva Suez. Somos Javier e Isabel, padre y madre de dos de los imputados. Os queremos decir que muchas gracias, que sois nuestro aliento y nuestra fuerza, en medio de la pesadilla que nos ha hecho vivir, y que sois también nuestra ilusión y nuestra esperanza para evitar que encarcelen a estos chavales. Gora, Erri, Arresia. Pues también para los del Parlamento, también tenemos las amas y los haitás, algo que decirles. Sí, a los políticos que amparan y aplauden la persecución a la que hemos estado siendo sometidos. También estamos pidiendo cuentas a todos esos parlamentarios y parlamentarias de UPN, PP, PSN, que miran hacia otro lado cuando tienen delante de ellos las denuncias de torturas. Sí, a esas y a esos que no mueven ni un dedo mientras el Estado quiere encarcelar a nuestros hijos y hijas por ser independentistas. ¡Qué delito! ¡Dios mío! Queremos deciros algo. No tenéis vergüenza. No penséis más que en llenaros los bolsillos mientras hay otra mucha gente que por hacer política está yendo a la cárcel. Nos cerráis la puerta del Parlamento. Nos llamáis terroristas y así, pues nada, a lo vuestro. Que por cierto, lo vuestro ahora mismo es tratar de ocultar todas vuestras miserias. Que vosotros decís que son legales, pero que son miserias. Y por si esto cambia, claro. Decís que sois demócratas. Los demócratas estamos aquí, en la calle. En la calle, pidiendo que nadie vaya a la cárcel por pensar, por defender sus ideas. Y ahora que a lo mejor nos oyen, también queremos decirles una cosa a algunos policías y a los políticos que les mandan. Os acusamos por las torturas que sufrieron nuestros hijos. Os acusamos por los días de pesadilla que les hicisteis pasar... ¡Esp! 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 Os acusamos por los días de pesadilla que les hicisteis pasar, para que confesaran ser miembros de SEGI. ¡No lo volváis a hacer y dejadnos vivir en paz!